Chicas yo les debo un video de como coloco mis pestañas así que el día de hoy aprovechando este maquillaje voy a aprovechar para contarles como yo aplico mis pestañas la verdad no se los había hecho porque no soy ninguna experta aplicando pestañas pero les voy a decir la forma en que yo la aplico que si se me complica aún bastante la aplicación de pestañas pero pues para que no crean que me olvidé de las que me pidieron como aplico mis pestañas se los voy a hacer en este ratito así que vamos a empezar Ok chicas las pestañas que voy a estar usando son esta de la marca Miss Adoro es en el número 82 el pegamento que siempre uso es de la marca Duo es este este es el oscuro y este es el transparente si pueden ver uso más el transparente porque como les comento no soy una experta aplicando pestañas así que siempre coloco el transparente porque si se me mueve o algo pues seca sin color y no se nota tan feo pero si no se vamos a estar usando y lo que hago es depositarlo en una superficie plana así y espero que se seque un poco el pegamento para que quede chiclosito mientras que cuando mis pestañas son nuevas lo que hago es sacarlo del empaque aquí tomándolo siempre para arriba para que no pierda la forma y me mido las pestañas para ver que no me queden muy grandes parece que esta está a mi tamaño ok si tuviera alguna pestaña que me quedara grande recomendarles que cuando tengan una pestaña que tenga esta forma que vaya de menos a más se le corte del lado donde tiene más en esta parte de aquí le van a cortar ustedes para que la pestaña no pierda la forma de la de la la forma de la pestaña y cuando la pestaña este sea pareja tenga el mismo corte tanto de los dos lados fijarse como viene pegado en su estuchito cual pertenece a esta parte izquierda y al lado derecho y cortarle siempre del lado que está de fuera y para aplicar antes las pestañas igual muchos muchos hacemos un delineado para que sea como la base de donde va a ir la pestaña este el delineado de gato o un delineado sencillo igual pero a mi la verdad casi no me gusta delinearme porque se me complica mucho lo que es el delineado así que prefiero no hacer el delineado entonces lo que yo hago ya han visto mi procedimiento de siempre a la hora que yo aplico pestaña es colocarme un lápiz negro en la parte o en la línea de agua de arriba así como lo están viendo ahorita hago el delineado por dentro de mi ojo y trato de remarcarlo lo más posible ok y una vez que hago eso colocamos un poquito de rímer no sé si se han dado cuenta que la mayoría de las veces yo lo aplico después de que ya aplique mis pestañas porque a mi se me hace más fácil colocarme las pestañas cuando no tengo rímer a cuando tengo rímer pero lo conveniente es aplicar un poquito de rímer en las pestañas para protegerlas del pegamento así que voy a aplicar mucho porque les digo que no soy muy buena aplicándolo con y pues ahí ya paso a aplicar mis mis pestañas esta cosa ya está muy sequita lo gran ver ya se ve más espesa que hace rato entonces lo que hago es tomar mis pestañas este de aquí tomo un poquito con mi dedo y lo voy a colocar voy colocando a toquecitos del pegamento toda la línea de las pestañas una vez que ya tiene toda la línea el pegamento soplo un poco más y voy a colocarlas no se ríen chicas si no me queda la primera entonces coloco mis pestañas así así ahora voy con la otra soplamos para que quede más chicocito más espesito y vamos a colocar siempre tratando de que lo primero que pegue sea la parte de en medio y esperamos una vez que ya la puse según yo voy a esperar a que sequen mis pestañas ok una vez que siento que ya las pestañas pegaron lo que hago es ir presionando para que pegue las pestañas postizas con mis pestañas naturales así y ahora el otro y aplico rímel otra vez otro poquito para terminar de unir mis pestañas y pues sí chicas así quedan mis pestañas colocadas les digo no es mucha ciencia pero pues no se las había hecho o no les puedo hablar mucho más de cómo aplicar las pestañas porque apenas estoy aprendiendo a colocarlas pero pues quería no dejarlas con el video que ya me habían pedido bastante entonces pues sí esta es la forma en que yo aplico mis pestañas es una manera súper fácil de hacer espero que les haya gustado chicas y si es así no olviden de darme manitas arriba suscribirse compartir y pues yo espero verlas en el siguiente video bye bye chao chau 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 chau